Bueno amigos y amigas, el día de hoy quisiera hablarles de este video que se está volviendo un poco viral. De hecho el video no es tan nuevo, pero ha agarrado un poco de fuerza últimamente. En este video se puede ver como a un pastor se le va de las manos la congregación. De repente todo mundo se le empieza a amotinar, por decirlo de alguna manera. Y esto se debe a que el pastor expulsa a una persona de la iglesia porque esta no estaba dando el diezmo que supuestamente habían acordado dar. Entonces el pastor muy enojado lo echa. Y toda la gente de la iglesia se le amotina. Vamos a ver el video y lo vamos a ir comentando porque está bastante interesante la verdad. Aquí para aclarar lo que el pastor les dice es que lo que él hizo está aprobado por los estatutos de la iglesia. Según investigue un poco el asunto, el pastor hizo firmar a la gente un acuerdo como un papel donde se comprometían a dar una X cantidad de dinero y no sé qué y no sé cuánto. Entonces por eso es que él dice que lo que él hace está bien y está en los estatutos de la iglesia. Porque la otra persona seguro no daba el diezmo, entonces él tenía legalmente, según las normas de la iglesia, derecho a echarlo de la reunión. Los estatutos de la iglesia establecen, los estatutos de la iglesia establecen, lo de esta iglesia, que el pastor tiene autoridad, número uno, número uno. Los de esta iglesia dice, porque claro, tiene que aclarar que eso son reglas internas de la iglesia, que no son cosas bíblicas, porque imagínense, no tendría cómo fundamentarlas. Bueno, aunque la verdad es que los pastores se inventan lo que les da la gana y la gente se los cree al final. Nada más pongan atención, hicieron que toda la gente firmara una especie de contrato, donde aceptaban reglas establecidas por la iglesia, en las cuales, por supuesto, estaba el punto este de las donaciones, que era seguro el más importante. La verdad es que es que es un descaro absoluto esto. Ahí dice claramente que el pastor tiene autoridad. No lo van a hacer en la predicada. No, lo dice claro, vean, que el pastor es el omitrador de la iglesia, lo dice claro ahí. Lean su casa, si a todos. Estamos en la iglesia, pero yo soy el pastor. Pero yo soy el pastor. Vean, aquí ya la gente se empieza a motinar por el descaro del pastor. nada más pónganse a pensar esto qué tan harta tenía que estar la gente aquí qué tantos abusos tenían que haber soportado para que todos se amotinen y se vayan cuando en la mayoría de las iglesias de este tipo que conozco bastantes la gente ya no tiene voluntad o sea si el pastor les dice tíresen por ahí y se tiran o sea la gente en este tipo de iglesias ven al pastor como una versión de Dios en la tierra lo que el pastor les diga no se molestan ni revisarlo en la biblia por supuesto que hay excepciones para todo este tipo de cosas no todas las personas son así pero estamos hablando de la gran mayoría de personas que va a este tipo de iglesias o sea son personas que están completamente cegadas por su líder religioso esto es súper malo realmente siempre tenemos que recordar que hay que ser seguidores de Cristo no seguidores de hombres en el momento que la persona que nos predica que nos enseña que nos da consejo empieza a tomarse las libertades de exigirnos cosas que no están en la biblia que son simplemente invenciones de él o doctrinas hechas por hombres para que nosotros lo sigamos en ese momento tenemos que cortar e irnos porque si no caemos en la manipulación pero yo soy el pastor pero yo soy el pastor hay una carta que dice que no debe estar aquí no, 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 no eso no es posible no, no, no nos vamos todos nos vamos todos entonces no, no, no no, no no, no, no no lo asucionamos no no, no 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 tristemente estos hombres se aprovechan de personas que están muy necesitadas de Dios para engañarlas y quitarles el dinero es su único propósito de hecho yo no siento que esté mal que las personas den dinero o donen dinero a algún líder religioso algún consejero espiritual, no lo veo malo siempre y cuando esto sea algo que nazca que sea de corazón y que no sea un dinero que la persona necesita o sea si eres una persona que es pobre, que no tiene dinero ¿cómo vas a dar de lo poquísimo que tienes a una persona que vive mejor que tú? no tiene sentido realmente, estamos hablando de esas personas que tal vez les sobra y no es para ellos mucho dinero, no sé, donar 5 dólares, 10 dólares, cosas así por el estilo o sea que son cantidades muy pequeñas que para una persona individualmente no significarían nada pero a la suma de muchas puede ayudar a la otra persona a que siga con su obra, con su ministerio con lo que sea que esté haciendo, no lo veo tan mal, siempre y cuando como digo sea algo voluntario el problema es que estos líderes religiosos engañan a la gente les hacen creer que los que más tienen que dar son los más pobres porque esos son los más necesitados, entonces que si ellos se quitan lo poquito que tienen y se lo dan al pastor, entonces Dios los va a bendecir, les va a multiplicar eso por no sé cuánto ese es el discurso, ¿por qué hacen esto? porque en realidad los pobres son la mayoría o sea a ellos les sirve más que le donen un millón de pobres a que le donen 10 millonarios o sea ganan más dinero de esta forma porque hay más pobres o sea es una táctica completamente baja y vil se basan en la biblia cuando esto ya no es bíblico realmente lo que dicen los testigos o decían en su época por lo menos tenía razón lo que decían, no lo que hacen después pero el diezmo es algo de la ley de Moisés, o sea que ya con la venida de Cristo eso ya quedó atrás lógicamente estos pastores utilizan ciertos textos bíblicos para manipular nuestra mente donde se ve que Dios o Jesús nos instan a ser personas dadivosas, desprendidas, caritativas y utilizan todo esto a su favor, por supuesto que Dios quiere que seamos ese tipo de personas pero eso no significa que tengamos que darle nuestro dinero a un pastor para que esté viva como un millonario mientras nosotros pasamos necesidad no tiene sentido, esto es ilógico, siempre recuerden que todo tiene que analizarse desde la lógica por eso Dios nos hizo seres inteligentes y pensantes para que no seamos presas fáciles de estas serpientes, estos lobos con piel de oveja la iglesia somos todos, no tú le dice esta señora y el pastor lo que sigue diciendo es váyanse todos lógicamente este tipo de personas para que sean líderes de este tipo tienen que ser muy arrogantes y prepotentes y creen que no necesitan a nadie piensan que así como llenaron una iglesia pueden llenar otra por eso es que no les importa echar a dos o tres que no paguen el diezmo porque primero que se vuelve un mal ejemplo para los demás en la mente de ellos si tú dejas que tres o cuatro no den nada los demás dicen ¿y por qué yo doy si este no da? la verdad es que puedo ir como hace este que voy y no da entonces quieren como es un negocio entonces quieren eliminar las partes que están podridas en el negocio que no funcionan entonces si eliminan tres o cuatro nuevos vendrán entonces lo que ellos piensan y aquí lo que está es un ataque de ira porque ve que la gente se le amotinó toda junta y como son personas que están acostumbradas a que siempre les den la razón no pudo lidiar bien con la situación bueno según comentarios que he leído el pastor tuvo que hasta llamar a la policía porque como tanto estaban diciéndole como tanto él estaba diciéndole a la gente que se fueran entonces al final la gente no se quería ir entonces se quedaron ahí como en señal de protesta y los hizo echar con la policía esto aunque la gente podría pensar que es un caso aislado y mi pastor no es así la verdad es que no es un caso tan aislado de hecho la única diferencia de esta reunión con algunas muchas otras que hay que haber a nivel del mundo es que aquí la gente por alguna razón se amotinó seguro estaban cansadísimos ya de que abusaran de ellos y la mayoría de los casos no pasan la mayoría de los casos si el pastor echa dos o tres los demás se quedan callados y ni les importa pero aquí seguro había pasado ya muchas cosas antes y ya la gente no quería a este pastor el modo operandi de este tipo de personas es volverse tu amigo o por lo menos que tú creas eso que eres una persona cercana a darte importancia entre más dinero tú des más importante vas a ser entonces hay muchas personas que sienten que si el pastor les da la aprobación es como si el mismo Dios les estuviera dando la aprobación entonces juegan con eso la biblia nos dice que Dios inculcó la necesidad espiritual en nosotros como una necesidad por eso es que Jesús dice que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová porque eso es cierto realmente tenemos una necesidad fuerte de esto de Dios de las cosas espirituales que no la podemos llenar con nada hay gente que utiliza placebos como el dinero la fama seguir a otros hombres cosas así por el estilo pero nunca será igual entonces como tenemos esta necesidad hay muchos que se dan cuenta de esto entonces nos dan algo que aunque no sea verdadero por lo menos ayuda un poco a mitigar esa necesidad entonces juegan con eso aparte que también estamos diseñados para seguir y servir a Dios al no tener a Dios cerca de nosotros por lo menos de forma física entonces buscamos sustitutos porque fuimos creados para eso entonces este líder religioso y estos pastores se convierten en ese sustituto que nos da esas cosas que necesitamos entonces al final aunque no sea muy listo aunque nos diga puras tonterías no nos molestamos en buscar ya en un momento que lo aceptamos como que es esa persona que nos da eso que ocupamos entonces automáticamente vamos a hacer todo lo que nos diga y ese es el problema por eso es que en todo momento tenemos que siempre ver a los hombres como lo que son hombres imperfectos iguales a nosotros puede que algunos sean más buenos que otros pero al final son hombres imperfectos nunca convertirlos en sustitutos de Dios ese es el mayor error en el que cae la gente en el momento que vemos algo que no nos gusta algo sospechoso irnos de ahí no nos gusta